Las y los saludamos a todas y todos. Ya estamos en la tercera semana de este curso. La hemos llamado Uso de Radio, Televisión y Redes Sociales para Procesos Educativos. Los medios masivos de comunicación más tradicionales en su actual versión digital, así como las redes sociales que comparten miles de millones de usuarios y usuarias en el planeta, pueden ser también herramientas pedagógicas. Para saber cómo, te damos la bienvenida esta semana.